Música Astrología a tu medida llega a ti gracias a Tierra Mágica Creer es crear Ubícanos en la mezanina del Centro Comercial AB Muy buenos días queridos amigos Siempre es un placer estar de nuevo con todos ustedes a través de este programa Astrología a tu medida con Narda Fernández Queridos amigos esta ha sido una semana la que acaba de terminar realmente que ha conmovido los corazones y las emociones de muchísimas personas Increíblemente han sucedido cosas que no esperábamos Inesperadas así como lo dicta Urano en Aries Vamos de su mano acelerando los procesos Apartando de nuestra vida situaciones que no nos sirven Pero que de alguna manera estamos observándolos como si fueran negativos en nuestra vida Son dolorosos, intensos y a lo mejor no le ha pasado las cosas a usted directamente Pero ha sabido de personas muy cercanas a usted Personas muy queridas que le han pasado cosas no muy buenas y mucho menos bonitas Pero bueno, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él sabe que es lo que nos espera y para qué nos tiene aquí Grandes cosas están pasando en el cielo Los tránsitos planetarios se acumulan y se generan de una manera increíble Estamos hablando de movimientos tan importantes como Marte que ha transitado el día de hoy al signo de Capricornio Marte ha estado prácticamente por dos meses en el signo de Sagitario Como un activista, ¿sabe? Es esa capacidad que tiene el ser humano de activar a otros, de inspirarlos, de llevarlos, de reunirlos De luchar o plantearse un ideal político, económico, social y hasta religioso Es ese activista natural que hay en cada uno de nosotros Marte ha estado durante todas estas semanas atrás en el signo de Sagitario Pues moviendo toda esta energía Ahora llega al territorio de Tierra donde está exaltado Porque la energía marciana en el territorio de Capricornio está en su máxima plenitud Así que estaremos mucho más planificados, mucho más agendados Porque la vida nos comienza a exigir resultados Y de alguna manera nos volvemos personas mucho más pragmáticas Mucho más claras, directas y concienzudas con respecto a lo que queremos hacer Y a lo que estamos haciendo en realidad Es una conjunción con Saturno que empieza a cerrarse a partir de hoy Lo cual significa que si usted tiene un plan de vida Si usted tiene o ha tenido hasta ahora una planificación ¿Se acuerda cuando les decía que los planes deberían de ser corto, mediano y largo plazo? Y que el largo plazo no debería de pasar más o menos de 5 meses Bueno, estamos terminando el mes 3 Entramos al mes 4 del año Y evidentemente yo creo que Marte tiene otros planes Así que vaya tomando en cuenta porque hay un cambio dentro de sus planes No es que los vaya a cambiar Pero de alguna manera usted tendrá que adicionarle algún ingrediente Que lo haga mucho más activo y efectivo Todo ese ejercicio que está haciendo para lograr sus metas Por lo tanto, estamos hablando de una configuración planetaria en Capricornio Que comienza a cerrarse Marte, Saturno, Lilith, la sombra En Capricornio Que habla de nuestra ambición Y Plutón Plutón está en sextilo Es un aspecto que genera oportunidad Con un... ¿Cómo se llama? Júpiter Júpiter en Escorpio Pero está retrogrado Júpiter en Escorpio se encuentra en moción retrogrado Así que es común Ustedes han visto la película esa que Un viaje al centro de la Tierra Bueno, es un viaje hacia adentro Que genera esta energía júpiteriana Para revisar todo aquello que debemos resetear Todo aquello que debemos reconstruir De nuestras emociones y situaciones Que tenemos que sacudir en nuestra vida Para poder evolucionar Estoy hablando, ¿verdad? De un movimiento intenso Sin embargo, el sol sigue hoy en Pisces Ya está más o menos como a 27 grados 50 minutos para la mañana de hoy Así que estamos hablando de que apenas Entre el viernes y el sábado Sobre todo ayer en la mañana Tuvimos la luna nueva de Pisces Que habla de nuevos inicios Con una mente muy abierta, muy sensible Bastante espiritual, bien conectada A Dios y a todo aquello que nos hace sentir Un poco más tranquilos Entonces, esta es una luna muy sensible Muy hacia la parte del arte De la música, de la vida Pero también hacia el mundo De la sensibilidad religiosa Y a esa calidad humana Que se necesita tanto en estos momentos Ahora, el día de hoy Ya la luna se encuentra en conjunción Con Mercurio y con Venus en Aries Hay que ponerse en acción, queridos amigos Vamos a hablar de este tema En el próximo segmento Pues sí, queridos amigos En este momento y para toda esta semana Tenemos una configuración planetaria intensa Seguimos con las intensidades Ahí están los aspectos de un Júpiter retrogrado en Scorpio Un signo de agua Con las profundas emociones Yéndose adentro buscando En nuestros recuerdos Y todo aquello que tiene que ver Con nuestro subconsciente Y lo que está grabado allí Porque hay un aspecto de sextil Entre Plutón en Capricornio Y Júpiter en Scorpio Estoy hablando de oportunidad La oportunidad es que La oportunidad de encontrar Qué es ese elemento Que nos llena de temores Y que no nos permite avanzar Y que de alguna manera Inconscientemente Estamos creando realidades Que no tienen que ver Con nosotros Y con el plan de vida Que hemos forjado Para nosotros Además Júpiter también Tiene un trígono Al sol en Pisces Una extrema sensibilidad humana Que está en el aire Entonces nos sentimos sensibles Cuando a un amigo Le está pasando algo Que a su familia le pasó algo Que alguien conocido Ha vivido una experiencia desagradable Y nos sentimos desolados Desorientados Atascados Y con mucho temor Así que Encontramos esta alineación planetaria Esto se llama Una conjunción ¿Verdad? Que es uno de los aspectos Más fuertes e intensos En astrología Tres planetas En el mismo sitio Yo los invito Esta semana A que ustedes Se asomen al cielo Por ahí como A las cinco y media De la tarde Justo antes del atardecer Miren al cielo Porque van a encontrarse A Venus y a Mercurio Ahí Dibujados Puestos ahí En el atardecer Los van a ver claramente Es un espectáculo hermoso Pero tiene una acción Porque hoy Comienzo ¿Verdad? Esta luna en Aries Que habla del emprendimiento De su capacidad De individualizarse De independizarse Y Urano Todavía está en Aries Haciendo un trabajo Muy importante Este trabajo No es otra cosa Que hacer Que cambiemos Nuestros conceptos De vida Y que nos conectemos Con lo mejor De cada uno De nosotros Ha sido La semana pasada Una semana muy movida Pues esta será También una semana De muchísimos conflictos Y sobre todo De altos contrastes Altos contrastes Cuando usted Se entera De cosas Que son Muy desagradables ¿Verdad? Y por el otro lado Se está enterando De cosas Que son hermosas Lindas Y positivas Y todo pasa Al mismo tiempo Es importante Que durante Toda esta semana Porque estuvimos De ejercicio Las dos semanas pasadas En aquello De que los signos de fuego No tomaran el sol Al mediodía Y tal Ahora no es que No lo puedan tomar Pueden hacerlo Evidentemente Siempre vamos a tener Todo el zodíaco Un cuestionamiento Al respecto Estamos en unos días Donde el sol Pega muy duro Y hace que Baje nuestra calidad De vida Metabólica O sea Nos sentimos mal Nos duele la cabeza Nos afecta Una cantidad De situaciones Estamos sumamente Cansados Y eso Es un obstáculo Para que usted Rinda más Sea más productivo Así que Tomar las medidas Necesarias Para que usted No tome El sol Del mediodía No importa el signo Lo que sea ¿Por qué? Porque esta Configuración planetaria Para esta semana Necesita Que usted se siente Organice Planifique A corto plazo Las cosas Que necesita hacer Hay que ponerse al día ¿Ya usted pagó Sus impuestos? Es importante No solamente Por lo que usted Piense políticamente Es que es importante Porque Saturno Está a cargo De las facturas Y si usted Tiene algo Que no ha arreglado Legalmente Con Marte En conjunción Con Saturno En Capricornio Que se va Y cerrando Durante toda la semana Esa conjunción Y luego Marte A la conjunción Con Lili Después con Con Plutón La cosa Se va a poner Color hormiga Así que planifique Para que usted Tenga al día Todos sus papeles En la parte legal Tenga todos Sus impuestos Al día Tenga todo Todo lo que usted Lo atañe Lo amarra A la legalidad A la legalidad Que exige Nuestra leyes Esté claro Y transparente ¿Por qué? Porque a eso Se le llama Tener buena suerte ¿Qué es tener buena suerte? Que cuando se presenta La ocasión De algo muy bueno Usted esté listo Con todo al día Porque si no Pierde la oportunidad Queridos amigos Esta es una semana Donde debe hacer Mucho ejercicio Tomar muchos jugos verdes O jugos de fruta En general Mantenerse muy bien Hidratado Pero con jugos de fruta Aguas de limón Que es muy importante Estamos hablando Del envejecimiento De la piel De la gratificación En la hora De la alimentación Trate de mantener Un nivel Armónico De lo que consume Para que pueda Trascender Esta semana De la mejor manera posible Para que no Se vaya a enfermar Así que Les deseo a todos Una semana Muy productiva Una semana Llena De muchos logros De planificación De organización Que usted Haga cambios Porque los planes Cambian Esta semana Cuando usted Introduzca en ello Un nuevo elemento La semana Que viene Me cuentan Cuál fue Es el nuevo elemento Que introdujeron En sus planes Para lograr Hasta la semana Que viene Astrología a tu medida Llega a ti Gracias a Tierra mágica Creer Es crear Ubícanos En la mesanina Del centro comercial AB El sol El sol de margarita El periódico De la verdad www.el sol de margarita www.elsoldemargarita.com.be www.elsoldemargarita.com.be